Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos sobre los Juegos Corregimentales que se realizaron el fin de semana pasado en San Miguel, Magdalena Media Sonson. Del 1 al 4 de julio en el Corregimiento de San Miguel se desarrolló una nueva versión de los Juegos Corregimentales, donde participaron alrededor de 800 deportistas en fútbol, fútbol de salón masculino y fútbol de salón femenino. En esta nutrida participación sobresale que unos 50 equipos de la zona urbana y Corregimientos de Sonson, entre ellos Los Medios, Los Potreros, Alto de Sabana, Río Verde de los Montes, Río Verde de los Henaos, Zona Fría, Llanadas, Jerusalén, La Anta, San Miguel, Honduras, Barrio de la Esperanza, entre otros, estuvieron en el evento. En el fútbol, el campeón fue el equipo del Semillero de la Cabecera Municipal y subcampeón fue el local San Miguel. En el fútbol de salón masculino, el campeón fue Jerusalén y el subcampeón el equipo de la Alcaldía Municipal, mientras que en el fútbol de salón femenino se coronó campeón el equipo del Corregimiento de San Miguel y subcampeón La Danta. Estas justas deportivas nos dejan grandes enseñanzas y pensar en que por medio del deporte podemos unir comunidades, familias y el general del pueblo sonsoneño, ya que la meta es hacer un trabajo articulado entre comunidad y deportistas, expresó Ronald Castaño, director de deportes de Sonson. En próximos días se espera iniciar un torneo intercorregimental, con la presencia de estos equipos y otros que se puedan articular a esta iniciativa.